En su sexta visita a Puerto Rico, el gobernador de Florida, Rick Scott, relató que entre las lecciones aprendidas luego de los azotes de los huracanes Irma y María, está el comunicar eficazmente cuáles son las necesidades apremiantes. Scott insistió en la importancia del acuerdo de ayuda mutua para reparar el sistema eléctrico, lo cual le permitió poder gestionar el envío de brigadas para ayudar en la restauración del sistema en Puerto Rico. El gobernador republicano no aspirará a la reelección, pero sí al cargo de senador por Florida en el Congreso. Este fue evasivo al pedírsele su opinión sobre la iniciativa del gobernador Ricardo Rosselló para hacer campaña en contra de los congresistas que no actuaron en beneficio de la isla. Por su parte, el secretario de Estado Luis Rivera Marín agradeció la disponibilidad del gobernador Scott de continuar ayudando a los puertorriqueños que han emigrado a Estados Unidos. Agradecemos al gobernador Rick Scott por su compromiso con los puertorriqueños, por el apoyo que nos está dando a nivel nacional en lo que son asuntos que atañen a todos los puertorriqueños alrededor de los estados. Y en ese sentido, el gobernador tiene el compromiso junto a su equipo de desarrollo económico y de manejo de emergencias continuar colaborando con los puertorriqueños. Para Noticias 24.7, Axel Peña en la Cámara y Felipe Gómez Martínez.